Ok, 3, 2, 1, y arrancamos. Una prueba de desempeño de mi computador Compact Seco 45, que es del año 2013, al que le instalé Linux Mint, Linux Mint 21.1, que tiene el nombre clave Vera, y que está basada en Ubuntu 22.04. Tiene el entorno de escritorio Cinnamon, y este computador tiene un disco duro de 320 gigas, un disco duro mecánico, y tiene 4 gigas de memoria RAM. Aquí debemos ingresar directamente al escritorio, al escritorio Cinnamon. Y debe aparecer el menú de bienvenida, o la ventana de bienvenida de Linux Mint. Ok, Linux Mint 21.1, Cinnamon 64 bits. Voy a abrir un emulador de terminal. NeoFetch. Y el resumen de NeoFetch, Linux Mint 21.1, x86, guión bajo 64. Tenemos el Compact Seco 45, un kernel 5.15.0-67, el Uptime dice 2 minutos, se han instalado 2,263 paquetes de PKG, tenemos Cinnamon, versión 5.6.7, el terminal es Genome Terminal, aquí tenemos, se están utilizando de memoria RAM 721 megas, con Free-H, dice 712 megas, un DF-H, esta instalación está ocupando 16 gigas de espacio en disco. Aunque ya le he instalado, o ya tiene varios videos. Ahora, voy a dar el comando System-D-Analyze Time, System-D-Analyze Time, dice, el tiempo de arranque, Startup Finish, el firmware terminó en 56.6 segundos, el cargador en 7.2 segundos, el kernel en 13.5 segundos, el User Space dice 45.9 segundos, para un total de 2 minutos con 3 segundos, ok, un System-D-Analyze Blame, para ver las 10 aplicaciones que ocupan más tiempo, o que demoran más en arrancar, dice que el System-D-U-Depth Zero, Settle Service, 11.8 segundos, y ahí están todas las 10 aplicaciones. Perfecto, ahorita, ahora un H-Top. Tenemos 93 tareas, el procesador está en 3.94%, la RAM dice 721 megas, y así como está, voy a abrir el navegador web Firefox, aquí está, abrimos Firefox, y así como está, voy a abrir el navegador web Firefox, y vamos a ver la página de YouTube, y correr un video. Y vamos a ver la página de YouTube, y correr un video. Ok, y aquí voy a buscar Blender Movie, Tears of Steel, aquí está, y aquí está, damos clic, Ok, tenemos audio, y tenemos video, se está reproduciendo, se está reproduciendo con calidad de 480p, y aquí, clic derecho, y estadísticas, dice que se están perdiendo 232 tramas de 960, 242 de 1000, Ok, así como estamos, voy a abrir, Writer de LibreOffice, sería oficina, y LibreOffice Writer, ok, que se está construyendo, y le diureете, va a abrir la app, de estamos, a la fría, y le diurecé, y le diurecé, y la diurecé, a la solarmania, y le diurecé, y le diurecé, y och crowds, y va a arrucucias, ok writer de libre office ayuda acerca de libre office tenemos la versión 7.3 puntos 7.2 aquí le doy tamaño de la letra 42 y escribimos algo libre office linux min 21.1 cinnamon tenemos el compact cq 45 vamos a guardar este archivo documentos es y lo siguiente sería tomar un pantallazo vamos a ver si está configurado pantallazo lo guardamos en imágenes guardar vamos a tomar otro pantallazo copiamos al portapapeles y aquí voy a abrir gmp gráficos gmp estoy abriendo el estoy abriendo gmp que es el editor de imágenes debería abrir gmp 2.10 gmp 2.10 y aquí voy a pegarlo como una imagen nueva pegar como imagen nueva y aquí voy a pegarlo como una imagen nueva ok ok aquí tenemos la imagen y vamos a agregar un texto tamaño 200 tal vez gmp centrado negrilla y color le cambiamos el color aceptar ok ok guardamos esta prueba o esta imagen en documentos test y en el p y podemos crear o exportarla como un archivo png exportar ok ok en este momento con h top tenemos 116 tareas la memoria dice 1.6 gigas de memoria ram los procesadores están 82 por ciento de ocupación a veces el 90 por ciento tenemos al tiempo writer de libre office esta captura ya la podemos cancelar gmp y el video de youtube ok empezamos entonces a cerrar las aplicaciones cierro gmp cierro ya no lo puedo cerrar aquí cierro cerrado libre office detengo el video cerramos firefox nos salimos de h top el último free menos h perfecto ok algo adicional es que ya tengo varios videos aquí guardados así que aquí en videos en propiedades tengo nueve elementos 616 megas no es mucho ok cerramos un exit cerramos aquí y vamos a apagar el portátil apagar clic 3, 2, 1 apagado ok y cuando se apague este pequeño LED se apagaría perfecto terminamos entonces la prueba de linux min 21.1 de nombre clave vera que tiene el entorno de escritorio cinnamon que está basado en ubuntu 22.04 en el compact cq45 del año 2013 y